Lo de nuestro equipo es la determinación, la valentía y el coraje competitivo. Yo creo que a medida que pasan cada uno de los entrenamientos, a medida que pasan cada uno de los partidos, vemos ese espíritu competitivo, vemos esa determinación, ese hambre que se tiene por ganar, por poder conquistar y darle la primera estrella de dragonas. Y obviamente esto es de un paso a paso. Saber que tenemos que ajustar varias cosas para poder sacar los otros próximos tres puntos. Yo creo que dentro de la fase defensiva seguir mejorando, seguir fortaleciéndonos, poder seguir ganando y evolucionando en la segunda jugada. Yo creo que es una de las características. Pero asimismo destacar cada vez que el equipo pudo ir hacia adelante, cuando se tuvo que tener la pelota, se tuvo que tener, cuando se tuvo que abrir los espacios para poder atacar, se pudo hacer. Pero lo más importante de esto es que no vamos solas, sino en equipo. Entonces eso nos permite consolidarnos de a poco para obtener los objetivos trazados. que nos están dando, porque eso es una parte importante también del crecimiento del fútbol femenino. Y nada, el primer paso dado, una final. Creo que desde que llegué a Dragona, lo había dicho, es que mis objetivos y mis metas estaban trazadas, que era llegar de un paso a paso a jugar una gran final. Dragona lo consiguió, vimos el primer paso. Creo que nada está dicho, sabemos de eso, así como lo dice el profe. Mesura, calma, tranquilidad y trabajar en la semana, corregir los errores. Es una final, se juega de esa manera. Puedes jugar bien, puedes jugar mal, los resultados se notan en el campo. Y es un 11 contra 11 y es jugando en el equipo. Creo que Dragona hoy tuvo más perseverancia y consistencia en todo momento para poder llegar por lo menos a los primeros tres puntos de estos primeros 90 minutos.